Desde tiempos inmemoriales, grandes historiadores han relatado que distintos exploradores se han encontrado en tierras lejanas a monstruos, hombres con cuerpo de caballo, cíclopes y hasta sirenas. Y como nuestra imaginación no tiene límites, en los años 80s fuimos testigos de la aparición de unos mutantes carismáticos salidos de las alcantarillas de la capital del mundo. Las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes Recuerdo aquella serie como una de las favoritas durante mi niñez. Era inimaginable pensar que existiera un grupo de tortugas ninja que además de mutantes adolescentes, habitaran el inframundo y emergirán del subsuelo para evitar que la maldad se tomara Nueva York y el mundo entero. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello, todas tortugas renacentistas italianas adictas a la pizza peperoni. Pero como es posible que unas tortugas rectiles, omnívoras, además lentas, perezosas y pesadas, que a duras penas andan por el suelo pero con escudo incorporado pudieran volverse bípedas, ágiles, peleadoras como Jackie Chan, hábiles con los chacos, palos y sables. Para lo cual necesitaban la serenidad, sabiduría y sapiencia de su maestro espíritu. Una rata gigante y cascarrabias disciplinando unas jovencitas tortugas ninja. Estas tortugas ninja marcaron un precedente para mí. Desde esos días no he vuelto a mirar una tortuga con los mismos ojos. Probablemente en un futuro encontraremos gigantes tortugas mutantes en alguna isla darwiniana. Esperemos que no sepan karate como la de Manhattan. Y otra vez la ciudad fue salvada por esos misteriosos héroes, los ninja tortugas.